Mírala, mírala nomás, no se va a llorar, pinche vieja que di onda, hombre. ¿Cuál paquita la del barrio? ¿Cuál paquita la del barrio, pues? Má, ¿eh, hora? ¡Hora, hora! ¡Cálmese! ¡Írela! ¡Cálmese! ¡Dóña Ñongas! ¡Hola! ¡Catita! ¡Eh, cálmese! ¿Qué estás festejando, Catita? ¡Te estoy hablando! Ya va a empezar, güey. ¿Qué estás festejando? ¡Qué chingao! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Oh, ya va a empezar! ¡No mames! ¡Viernes, güey! ¡Írala! ¡Oye, a ver, espérate! ¡Tranquilízate! ¡Írala! ¡Írala! ¡Írala hasta se cae! ¡Írala, írala! ¿Cuál Paquita? ¡La del barrio! ¡Ah! ¿Cuál Paquita? ¡La del barrio, pues? ¡Hija de casa, güey! ¡Eso es mi pincha vieja! ¡Me está malo! ¡Eso es mi pincha chingadora! ¿Tu vieja? ¿Cuál? ¡Mi vieja! ¡Mi vieja! ¡Mi vieja! ¡Hora! 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 ¡Ya ve! ¡Ya hasta te pendejio, güey! ¡Sáquela! ¡Agárrala, güey! ¡Ya! ¡Ya me enfadó, güey! ¡Ah, cálmese! ¡Cálmese! ¡Hombre! ¡Cálmese! 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 ¡Cálmate! ¡Irala, güey! ¡Irala, írala, írala! ¡Irala! ¡Hora! ¡Vámonos ya, pues, güey! ¡Déjala ahí! ¡Vámonos ya a la chingada! ¡Vámonos! ¡Uy, güey! ¿Qué soy yo? ¡Eh! ¿Quién anda aquí? ¿Quién más anda aquí? ¡Irala! ¡Oiganlas, oiganlas, oiganlas! ¡Fiesta! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ella se enojó, güey, eh! ¡Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro! ¡Miren, y si la agarramos, amigos! A ver, comenten aquí, comenten, comenten. Nunca hemos agarrado a una bruja que ande peda. Venga, chicos, nos faltan, nos faltan estrellas. Venga, nos faltan estrellas. Ayer no llegamos al reto de estrellas. Me faltan, me faltan seis mil estrellas, chicos. Venga, güey, eh! ¡Vírala! 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 ¡Vírala, vírala! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué comes huilotas? ¿Por qué? ¡Vámonos ya, güey! ¡No, también sí! ¡No se puede hablar con usted, oiga! ¡No se puede hablar con usted, hombre! ¡Hola, garro! ¡La voy a amarrar otra vez! ¡La voy a amarrar otra vez, cabrón! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Ah, cuál pinche! ¡Lárguese! ¡Órale, alivianese! ¡Ah, cabrón! ¡Vírala! ¡Hora! ¡Hasta me tocó a mí! ¡Cállese! ¡Hora con él! ¡Pura pinche cosa rica, gatita! ¡Era de invitarme! ¡Ira! ¡Allá por donde yo vivo, eso es un lujo! ¿Pues qué nos sacas, de tu jale, o qué? Gracias, amigo. Emilia, gracias. A ver, ¿qué hacemos, chicos? Comenten aquí, si la agarramos. Esta se agarró recio el día de la independencia, eh. Mírenla, mírenla, mírenla. ¡Mírenla, mírenla, mírenla! ¡Cómo se tambalea! ¡Miren, miren, miren, miren! ¿Qué estás chingando de qué? ¡Por la pinche con agua y que no sé qué! ¡No sé qué me gusta por el rostro, con mi carajo! ¿Qué te pasó en la mano, que sí te? ¡Me dejó mi puta, viejo, de esta pierna! ¡Me dejó mi puta, viejo, de esta pierna! ¡Ey, se la agarró! ¡Mírenla, mírenla! ¡Me dejó mi puta, viejo, viejo! ¡Mírenla, mírenla! ¡Mírenla, mírenla! ¡Mírenla, mírenla! ¡Mírenla, mírenla! Haz lo que quiere. Ya ven que dijo que nosotros con nuestras pinches luces. ¡Hora! Dígale que ya no llore, pinche vieja chillona, hombre. Oigan, oigan, oigan. Ahora, ¿por qué? Pues cuéntanos, pues. Cuéntanos, ¿por qué, pues? Pero, ¿por qué te golpeó, pues, aquel? Pues tú lo mantenías, no le arrimaste el chivo, pura pinche huilota. Ay, ¿por qué por mi culpa? Pero, a ver, a ver, una cosa. ¿Por qué haces trabajos? ¿Por qué haces maldad, hombre? Nadie se merece nada. Por eso así estás. Pues toda madreada. Hoy nomás hasta Paquita te está diciendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Nos grandes de cada madre! El niño no tiene capacidad y todo el gado. ¡Chao! Rato inmundo. ¡Nos demás! ¿Qué es eso? ¿Qué chicas se dedican? ¡Muy! 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 ¡Hora! ¡No! Yo que tú ya lo hubiera demandado Ese güey si te lo chingas Yo creo que a ese güey ni le pegas A nosotros si ¿Por qué te dicen doña Ñongas? ¿Ya vieron? Es que yo le puse chicos Yo le puse porque yo no sabía quien era ¿Se acuerdan la primera vez que nos atacó Y que me dejó esa madre en la camioneta? ¡Cállese! Usted no la puso A ver ire Ese trabajo le voy a recordar El trabajo que ese día me puso ¿Eh? Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mira Mira Ahora Ahora Ah Es que mire no me interrumpa ¿Se acuerda que usted me dejó ese trabajo en mi camioneta? Eh Póngame atención Hombre chingada Madre No No Oye ¿Cómo? A ver cante Ahora Ni Ah Ahí está Ahí está Y hasta le saben cuántas veces A ver Por andar contando esas cosas No vaya a ser también con la comadre viejo No 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 creo No No Ni las eches a pelear güey Porque puede Mira Mira Ya ves Mira Chúpele pichón Mejor Ah A Ah Hay que aprovechar que se duerman Si se quedan dormidas las podemos amarrar Ahora si podemos descubrir a doña Ñongas Viene Hay que aprovechar que anda Para sacarle la sopa Oiga Pero por qué Pero por qué me dejó ese trabajo la primer vez Oiga, por qué en mi camioneta Por qué me lo merecía si usted no me conocía Barbas tengas No, está bien cabrona Doña Pelos No, como que peda piensa más No se va a llorar Pinche vieja que di onda Hombre Oiga, no le hace falta un baño Un baño Hoy nomás, hace un año A mí se me hace que es puro huachicol eso Ahora No Pégame Pégame, pero lo de atrás Nomás Nomás te ríes porque sabes que No te escucha tu esposa Si no ella te hubiera puesto otra chinga Pues te lo tengo que recordar Para que le chupes bonito Haz de cuenta que ¿Qué? Pues es que Pinche vieja gangosa Por favor Ahora ¿Qué? Dice la gente que deje de disfrazarse ¿Usted usa disfraz, oiga? Yo por qué me voy a acercar Que se acerque la que está dudando A mí me A mí me vale corneta Quien sea Yo nomás estoy leyendo aquí Que le dicen que usted trae disfraz Agua Nomás iré Ahorita Acuérdese que el que se duerme Pierde Cuídese el sin esquinas Le voy a regalar Pero El basto Es lo que te digo Que usted ni se entiende Ya lo que dice Ya dice Puras tonteras A ver ¿Dónde están los trabajos? ¿Qué ha hecho? Papá Mi pinche trabajo Ya no me viene A ver Mi pinche trabajo Por mi pinche Ahora ya va a empezar a llorar Chingada Ni le hubiera recordado De los jales Ya papá Ya no me estoy recordando Pues Estás viendo Pues también me está Albureando Chicos Pero yo también No me voy a dejar Alburear Imagínense ¿Quiere que le diga Que Por qué le puse Doña Ñongas Pues? ¿O no quiere saber El famosísimo Secreto? ¿No quiere saber El famosísimo Secreto Del por qué le puse Doña Ñongas? Pero primero Díganme Lo que me iba a decir ¿Eh? No 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 mire Yo se lo reconocí El día que intenté También llegar En buena onda ¿Si se acuerdan ustedes? Sí El día que le dije Yo le reconozco Que usted es una bruja Bien chingona Y luego Te aparecía Para borrear Sí Ahorita vas a ver Cabrón Y que no sé qué No le puedo decir nada Porque luego Se encrespa Pues sí Pero no sea presumida Tampoco Oiga Bueno Le voy a decir Le voy a decir Por qué le puse Doña Ñongas Ahí le va Y tómele Machín Chúpele Porque Porque no va a sentir Ni usted ni yo Ahí le va Ahí le va Yo le puse Y que la gente sepa Que todo México Se entere Yo le puse Doña Ñongas Porque Principalmente Es una palabra Que no la puedo decir aquí Ya nos vamos pues Sí pues Ah ¿Quieres puntualidad? Ah Mira Yo también voy a querer Yo también Gánese pues Hombre chingada Madre Ponle una pepa Güey A ver ahí ¿Dónde lo andas ¿Dónde lo andas metiendo? Un pinche Un pinche ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La madre De huele En el que Botiquín Le andas queriendo Dar el ¿Dónde metiste el dedo? ¿Dónde andas metiendo el dedo? Ah ¿Qué va a traer con queso? A ver Ahora Águase Ahora ¿Qué le va a dar? Madre Ahora 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 Cálmese Írela Cálmese Ah Ahí está Ya se le encasquilló La chingadera